Pues va para adentro en la lista negra del árbitro, era más obvio que ninguna otra cosa. Busca colarla. Va hacia el extremo izquierdo. Bayern de Munich. Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esfero. ¡Ojo con esta! ¡Gol! La gente grita del estadio. Se quieren caer a las tribunas. Ahora están arriba por dos. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué carambola estaban pensando? No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¡Eso es!